Muy buenos días, gracias a todos. Es verdaderamente un honor para mí darles hoy la bienvenida en este evento, este desayuno, organizado por la Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad de la Presidencia de la República y la Dirección de Protección Civil. Esto ocurre, como ustedes saben, en el marco del Foro Permanente para la Reducción de Vulnerabilidades. Quiero ir un poquito hacia atrás, ojalá no los aburra, pero creo que es importante dar un poco de contexto a qué es lo que nos reúne hoy. Hace un mes, casi exactamente un mes, un día más o un día menos, y después de varios años de trabajo y décadas de preparación, se finalizaron las negociaciones, las deliberaciones en Nueva York entre 193 líderes a nivel mundial en la sede de las Naciones Unidas para aprobar la nueva Agenda Mundial de Desarrollo Sostenible. Esta incluye 17 objetivos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se deberán cumplir con plazo 2030. Y el Salvador fue uno de los países que firmó, estuvo ahí el Presidente de la República, Salvador Sánchez C. y de hecho yo les tengo que decir que desde adentro en la ONU sabemos que el Salvador fue un país muy fuerte, muy decisivo e importante para impulsar esta agenda y para que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, llegaran a ser lo que son hoy, un verdadero éxito para el cumplimiento de las negociaciones. Entonces creo que debemos celebrar el cumplimiento de esas metas, bueno, no cumplimiento, el cumplimiento de la agenda para llegar a esas metas, y de nuevo quiero felicitar a este país para haber sido un verdadero liderazgo para llegar a esas metas. Esta agenda, la Agenda 2030, o 2030, y esto es muy importante para este foro, la Agenda 2030 reconoce la protección del planeta como indispensable para la prosperidad compartida y sostenible. En ese sentido, la reducción de las vulnerabilidades y de los riesgos y la búsqueda de la sustentabilidad son condiciones necesarias, condiciones sine qua non, para acabar con la pobreza y alcanzar en pleno el bienestar de todas las personas. Esto parece, parecen solo palabras, pero son mucho más que eso. Es un acuerdo global que se cumplió, y se firmó, y se acordó, y es un acuerdo que no tiene solo que ver con gobiernos, es un acuerdo que se amplía a toda la población, todos somos responsables para que se juntan estos objetivos. Yo les quiero contar que hace, a finales de la semana pasada, me invitaron a una empresa muy, muy grande, aquí en El Salvador, y habían invitado a otras empresas también salvadoreñas, ¿por qué? Porque quieren incorporar los objetivos de desarrollo sostenible en su quehacer, en su gestión, aplicarlas a su staff, estamos hablando de centenares de personas, y también ver cómo esta empresa puede cumplir y colaborar y cooperar para que los ODS se cumplan en El Salvador. Entonces, como ven, lo que estamos viendo, ojalá más y más, es algo que permea afuera de la sola responsabilidad de un gobierno, de un Estado, creo que es responsabilidad de las personas y de los países mismos. Esta es la agenda 2030, entonces yo creo que esto le da un poco un marco de relevancia global a lo que vamos a hablar hoy. Sabemos también que los desastres, que son provocados por amenazas naturales, cobran vidas, causan enorme sufrimiento, cuestan miles de millones de dólares al año, más y más, de hecho, lo vemos, y provocan reprocesos o estancamientos en el desarrollo. Esto ocurrió aquí en El Salvador, pero afecta a muchísimos países y personas a nivel mundial. El informe global de la ONU sobre reducción de riesgo de desastres, que salió en el 2015, este año, ve el costo de los desastres a escala global y lo ubica entre 250.000 y 300.000 millones de dólares al año. Y no son sólo dólares, esto afecta a la capacidad de los gobiernos de proveer servicios básicos, desvía recursos de la infraestructura básica, afecta a los negocios y a la competitividad, al empleo, a los ingresos, afecta a la población. Esto se ha visto más recientemente en Japón y Cailán en el 2011 y en Estados Unidos en el 2012. Entonces, esto es global también. Esto no afecta sólo a los países, digamos, del sur, a los países en desarrollo. Todos son afectados. Y el riesgo de desastres no se detiene a las puertas de una fábrica, de un negocio. Los negocios dependen de la infraestructura, del entorno, sistemas urbanos que administran el sector público y las empresas con el abastecimiento de servicios básicos, daños a transporte, redes eléctricas, puertos, salpuestos, todo el aparato de infraestructura logística de un país puede verse afectada con costos que conocemos y los negocios se ven afectados. No estoy diciendo nada nuevo, pero esto es algo que hay que reflexionar, no es algo sólo que tiene que ver con el negocio en sí, pero el entorno obviamente puede sufrirlo mucho. Y el salvador es realmente, aquí estamos hablando desde una perspectiva de que sabemos y vivimos, los que ustedes además que han vivido aquí son de aquí, han vivido aquí muchos años, pueden saber mucho mejor que yo lo que quiere decir un desastre de este tipo para sus vidas y sus negocios. y también después del desastre, meses después, a veces años después, hay un periodo de recuperación que a veces es largo y a veces el país puede tardar hasta décadas para regresar a los niveles previos al desastre. Entonces, aquí entra la palabra resiliencia, el concepto de resiliencia, o sea, de estar listos para que aún frente al desastre, al evento, pueda haber una reacción y una recuperación rápida. En países propensos a los desastres, como es este, es absolutamente imprescindible invertir recursos, pero también capacidades para la gestión de riesgos que puede resultar de forma súper importante, de forma enormemente importante en la mejora rápida de las condiciones de vida después del desastre. Miren, como ejemplo, por cada dólar que se invierte en reducción de riesgos, se ahorran siete dólares en la respuesta a los desastres cuando esto se ocurre. Es una inversión, es una buena inversión, es una inversión que trae retornos. Durante los próximos años, también a nivel global, sí se están invirtiendo millones de dólares en nuevas empresas y negocios que aún sabiendo que en llegar a los desastres esas empresas se simpulan en regiones expuestas. La forma en la que el sector privado decida emplear sus fondos, que equivalen al 75 o 85 por ciento del total de las inversiones, determinará en gran medida el nivel de acumulación de riesgo. Entonces, instalarse, pero invirtiendo en la prevención del impacto. Durante varios años, el PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, lo presento aquí, ha dedicado esfuerzos, muchos esfuerzos, para apoyar a los países en materia de prevención y preparación frente a los desastres y su recuperación. En el Salvador, el PNUD ha estado apoyando el establecimiento de la Escuela Nacional de Protección Civil. Este esfuerzo es importante cuando hablamos de preparación y capacitación. Este esfuerzo prevé la identificación de herramientas para la reducción de riesgos y desastres. Estas estarán disponibles en una biblioteca virtual aquí en el Salvador, pero también mecanismos de consulta y difusión de esta temática a actores externos del círculo más estrecho de la comunidad de reducción de desastres. Un círculo un poco menos de los usuarios es este, es este desayuno. Es muy importante hoy este desayuno porque estamos hablando con ustedes, con actores que no siempre participan en las grandes conferencias mundiales de reducción de desastres, pero que son actores fundamentales en el terreno y es muy importante que haya este tipo de debate. El Perú también, entre otros esfuerzos, colabora hacia la promoción de diálogos y búsqueda de acuerdos. Esto sí quería decirlo, señor secretario, porque en esta área destaca en el Salvador y hace poco, esto es muy reciente y algunos de ustedes hacen parte de ese esfuerzo. Yo lo sé porque los veo cuando nos reunimos. Está el Consejo Nacional de Sustentabilidad Miental y Vulnerabilidad. Ese es un esfuerzo nuevo impulsado por el Presidente de la República, facilitado por la Secretaría de Babilidad y liderado por la Ministra del Mar, la Ministra de Inapolvo. Y este consejo muy novedoso, muy fuerte, porque es una instancia sin precedentes en el país y muchos países nos están observando desde fuera para ver cómo funciona esta mesa, este espacio de diálogo, reúne, esta es la idea, a diferentes sectores, en el gobierno, empresa privada, academia, hasta las iglesias y hay otros actores, todos y todas que participan a diario en la vida de todos los días, pero que tienen la preocupación y quieren aportar a buscar soluciones para la mayor sustentabilidad ambiental y la reducción de la vulnerabilidad. Entonces, el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad de CONASAB, se llama, este es un esfuerzo que es importante y es otro marco en el que un poco debemos, creo, entender el esfuerzo de hoy, de esta mañana. Estamos reunidos un poco para conversar y reflexionar sobre los avances en materia de reducción de riesgos de desastres en el país y también reconocer, como les decía, la importancia estratégica, creo imprescindible realmente, del sector privado. Pero el sector privado no sólo como otro actor, el sector privado tiene una responsabilidad fundamental para la gestión integral, parte de la gestión integral del riesgo de los desastres. Es un socio, ustedes son una comunidad que opera en el país un actor fundamental, un socio importante para esta gestión integral, como les digo. Además, tenemos como tenor de fondo el nuevo marco de acción de Sendai, como se comentaba, en el 2015-2030, aprobado durante la tercera conferencia mundial sobre reducción de riesgos y desastres de Japón en marzo de este año, que reconoce al alcance y la apertura a socios de desarrollo que no son solamente los gobiernos. El marco de Sendai establece que hay una serie de retos a nivel global, pero también aterriza en la escala nacional y local. No es sólo un acuerdo que se toma en una capital lejana y ahí se deja. Aquí hay implicaciones directamente a nivel de territorio y a nivel de compromiso nacional. Y creo que eso también justifica adentro de todo lo que dije la presencia hoy que me acabo de conocer al doctor Adam Abel. Ayer estuvo apoyándonos en unas capacitaciones y hoy también nos va a ayudar compartiendo su experiencia y conocimiento. Él es un reconocido experto internacional en la temática con más de 40 años de experiencia en gestión de riesgos y profundo conocimiento de la región. Esto es también muy importante, entonces vamos a escuchar de él. Quiero también reconocer el programa de preparación ante los desastres de la Comisión Europea, el TECO es la SIGA, por su aporte financiero. Eso nos permite también estar aquí y al TNUD hacer lo que hacemos en muchas de estas actividades. Eso nos ha permitido fomentar el diálogo y encuentros interinstitucionales con diferentes actores como el evento de hoy. Cierro porque quiero realmente agradecer por la confianza que de muchos años realmente durante hace tres años y hay un esfuerzo que continuaba desde antes de parte del secretario Meléndez y de todos sus equipos un gran equipo de la Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad y la Dirección General de Protección Civil. Muchas gracias por la confianza depositada hacia el TNUD y mis colegas que están aquí hoy, Carolina y los demás colegas. Porque yo realmente creo que, bueno, esto no es nuevo pero es muy cierto creo que la voluntad política en estos temas es el punto de partida y el esfuerzo que el gobierno hace en términos de voluntad política, de liderazgo y esta institución, la Dirección y la Secretaría sin ese empuje que siempre ha habido realmente no podíamos tener la esperanza para un cambio real en la reducción de los riesgos ante los desastres en El Salvador que como ustedes saben bien requieren más y más del apoyo de conocimientos de otros. Entonces es el Estado y el gobierno del Estado estamos la cooperación internacional los socios de cooperación como es el caso del TNUD pero también tenemos que unir esfuerzos con todos y todas ustedes. Entonces bienvenidos de nuevo esta mañana y muchísimas gracias por este espacio.